Hoy es un día muy especial en Madrid, hoy ya lo están viendo la Gran Vía estrena imagen y se va a vestir de luces las de Navidad. Hoy estamos en la emblemática calle que poco tiene que ver con la de Gran Vía hace nueve meses. Ese es el stand de Telemadrid y la inauguración, estamos muy pendientes, será a las siete. Pero estamos en otro punto, también estamos viendo el alumbrado navideño de Torrejón de Ardoz, que ha sido elegida capital europea de la Navidad. Casi nada, un lujo en Madrid directo que no se pueden perder. Muy buenas tardes, hoy nos hemos echado a la calle porque es que es un día especial y queríamos estar de una forma más cercana con todos ustedes. Y es que hoy se produce el encendido de Navidad, hoy es el Black Friday, hoy estrenamos Gran Vía, hoy nos han separado Emilio, tú a Londres y yo a California, ¿o no? No, yo estoy en Torrejón de Ardoz, ¿y tú? Yo estoy aquí en la Plaza de Callao porque vamos a vivir ese momento tan especial de ver cómo Madrid se viste de Navidad, se iluminan las calles y vamos a estar viendo las cosas en las calles y por supuesto cómo se ilumina la Gran Vía, porque hoy es noticia también la Gran Vía. 118 años después de que fue la inaugurada, la Gran Vía estrena con nueva cara, nueva imagen y vamos a comprobar cómo ha quedado de bonita esta nueva Gran Vía, que por cierto está a punto de cerrarse al tráfico y vamos a ver cómo se llena de gente. Yolanda, es un día muy especial, una tarde noche que vamos a vivir aquí en Madrid Directo con una sonrisa y con muchas ganas de Navidad y de luces. Luces, Navidad, mucha gente, espectáculo también en la calle y todo esto se lo vamos a contar en dos horas aquí en Madrid Directo en las que les vamos a acompañar, Emilio, ¿no? Y no vamos a estar solos, por supuesto, porque nuestros reporteros están por todos los puntos para contarles con todo detalle lo que sucede en esta tarde tan especial. Jesús está subido a un autobús en el que vamos a recorrer esas luces navideñas en el momento en el que Manuela Carmena diga bienvenida a la Navidad a Madrid, ¿verdad, Jesús? Así es, Emilio, en el autobús especial de Madrid Directo y de la Navidad. Aquí vamos a ver cómo se enciende cuántas bombillas, chicos. ¡Siete millones cuatrocientas veintisiete mil cuatrocientas cuarenta y dos! Si quieren verlas encenderse con nosotros, no se muevan de ahí porque será en unos minutos... ¡Aquí, en Madrid Directo! ¡Viva la Navidad con sabor a mazapán, de burrones, mieles y de pan! ¡Viva la Navidad con sabor a mazapán! Y también mucho espectáculo porque en la Gran Vía ya saben que es la calle de los musicales y ¿quién va a estar en esos musicales y con los protagonistas? Pues como no podía ser de otra manera, nuestra compañera Débora. ¿Dónde andas, Débora? Pues mira, ahora mismo estoy, como se puede decir, respirando el ambiente de Broadway porque hay que decir que esta Gran Vía, hoy los musicales, cobran relevancia con ese encendido de las luces. En unos momentos damos todos los detalles. ¿Y dónde va a ser? Aquí, en Madrid Directo. Emilio, hemos visto el espectáculo pero hoy también es Black Friday así que están muchas personas alrededor donde nos encontramos de compras. ¿Y con quién va a estar ellos? Pues con todos ellos. Y hablando de movilidad, va a estar César. En unos minutos, Yolanda, Emilio y Má, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se va a comenzar a cerrar el tráfico en la Gran Vía. A esta hora de la tarde solamente pueden pasar los autobuses. Aquí está la policía municipal que en breve darán la orden para que la corten en ambos sentidos. Calle de la Princesa, de momento muy tranquila. Enseguida les doy toda la última hora sobre esta movilidad y también sobre las compras del Black Friday porque también estrenamos Gran Vía. Encendemos la Navidad, como siempre, aquí, en Madrid Directo. Claro que sí, un día muy especial a pie de calle contándoles absolutamente todo lo que está pasando. Pero estamos también en Torrejón de Ardó. Detrás de mí una cuenta atrás. Dentro de nada encienden las luces de Navidad. Y tenemos también aquí reporteros para contarnos cómo es el paseo de la Navidad más grande de España. Nos vamos con Rafa. ¿Dónde andas? Dos kilómetros de paseo de la Navidad que convierten a Torrejón de Ardóz Inmaculada en la capital europea de la Navidad. Entre ellos este árbol gigante, la noria que vemos por detrás iluminada o la iluminación que vamos a vivir en vivo de ese carrusel como alguna de las atracciones más importantes de este recinto ferial. Enseguida también encendemos la Navidad desde Torrejón de Ardóz aquí, en Madrid Directo. Claro que sí, una Navidad, por cierto, que está dedicada a Peter Pan y donde van a disfrutar sobre todo los niños, adolescentes y las familias en esta Plaza Mayor que promete. ¿Qué nos cuentas desde la misma Plaza Mayor? Gemma, ¿con quién andas? Pues aquí, rodeada de niños, no cabe uno más. Todos esperando a que se enciendan las luces, todos dispuestos a comprobar por qué Torrejón es capital europea de la Navidad 2018. Yo tengo unas pistas, atención, carrusel, actuaciones musicales y 3.000 metros cuadrados dedicados a Peter Pan. Aquí huele a Navidad y se lo enseñamos todos unos minutos, como siempre aquí, en Madrid Directo. Se lo vamos a contar absolutamente todo, vista en sede de Navidad, que volvemos ya. No se vayan. Son las 7 menos cuarto, Madrid Directo en 100 de la Navidad con esa imagen en plena Plaza del Callao. Vamos a inaugurar también la Gran Vía en este año, esta Navidad de 2018 y se lo vamos a contar absolutamente todo en directo. Vamos a seguir también los pasos del Black Friday en pleno centro de Madrid, claro. Pero hay otro punto donde nos hemos echado a la calle porque tenemos en Madrid, en nuestra comunidad, la ciudad europea de la Navidad que compite este año con Lieja, en Bélgica. ¿Cuál es? Torrejón de Ardoz. Ahí tienen la imagen a punto de encenderse también estas luces que darán paso a una maravillosa Navidad. Esperamos para absolutamente todos ustedes. Emilio, yo te echo de menos, pero yo la verdad es que en Torrejón de Ardoz se está genial de temperatura, la gente es maravillosa. ¿Y qué quieres que te diga? ¿Que me quedo aquí? Emilio, sigue tú. De momento. Aquí también la gente es maravillosa. Es que hay gente maravillosa en toda la comunidad de Madrid. Aquí estamos esperando que la Gran Vía ya por fin se corte al tráfico para que sea, bueno, pues inundada por cientos, yo diría miles de madrileños que van a copar esa Gran Vía que hoy estrena Nueva Cara después de 118 años de historia. Estamos esperando que llegue la alcaldesa Manuela Carmena para que encienda la Navidad y para que nos muestre esas luces navideñas por toda la ciudad, Jesús, desde el autobús. Siete millones y media de lámparas. Afortunadamente Jesús son LED, que si no se enfadan nuestro experto energético Morales de Labra. Son LED, que no gastan mucho, es una energía ecológica y bueno, bueno, dentro de que sean más de siete millones de bombillas las que se van a encender esta noche y las que, bueno, de las que vamos a hacer testigos aquí en Madrid Directo, pues ahora mismo vamos en el autobús, pero no hay nada encendido. Bueno, todavía queda un poquito, pero mucha es la expectación porque voy rodeado de niños, de papás, de mamás, con mucho frío que hace a esta hora de la tarde, ¿no? Tremendo, tremendo frío, pero bueno, lo hacemos bien, ¿eh? Bueno, estamos bajando desde Neptuno hasta la Glorieta Tocha. Ahí hay arbolitos de Navidad tipo almendro. No es la iluminación que hay en la que haya Alcalá. No, todavía no, pero bueno, independientemente de que haya mucha o poca, está Madrid precioso, ¿eh? En general está precioso. Madrid precioso, oye, por cierto, todos los que nos estén viendo en casa, si se quieren venir y subir con nosotros en el autobús, lo pueden hacer sin ningún problema, ¿eh? Porque fijaos todos los niños que han venido esta tarde a disfrutar con nosotros, ¿no? Por supuesto. Bueno, todavía quedan unos minutillos, pero muy pendientes, aquí en el autobús especial de Madrid Directo, en esta encendida de Navidad. Emilio, Inmaculada y Yolanda. Enseguida volvemos contigo, Jesús. En cuanto Manuela Carmena encienda la Navidad y veamos ya ese recorrido del autobús con las calles iluminadas. Pero vamos a tener, por supuesto, música, enseguida estaremos con Débora, los musicales van a llenar la Gran Vía, pero César, cuéntanos, la movilidad ahora mismo, la Gran Vía se va a cortar, no sé si se ha cortado ya, porque estamos viendo aún algún coche rezagado y se va a llenar de gente. ¿Cómo está? La Gran Vía Emilio tenía que haberse cortado a eso de las seis y media de la tarde. En la conexión anterior os decía que la Policía Municipal había restringido ya el paso para toda esta subida, pero solamente están pasando transporte público y el Naviluz, algunos de ellos que los acabamos de ver. Otro colapso que se puede formar, esperemos que no, en la calle Princesa, donde estamos viendo toda la gente que no puede entrar a Gran Vía, tendrá que sortear todo el tráfico que hay aquí y también en la cuesta de San Vicente. Son muchísimas horas las que vamos a estar en directo y, bueno, lo que todo el mundo quiere ver ya, las luces de Navidad. Máxima expectación a esta hora. En breves momentos se encenderá la Navidad a mano de Manuela Carmena. Enseguida volvemos. ¡Qué ganas, qué ganas de ver ese encendido de la Navidad en Madrid! Quedan apenas 10, 15 minutos para que se produzca ese momento que vamos a vivir en directo y, como decía antes, también vamos a tener música, porque, claro, la Gran Vía es la calle de los musicales. Nada tenemos que envidiar al Broadway neoyorquino, al West End de Londres, ¿verdad, Débora? No hay nada que envidiar porque aquí uno de los musicales que está teniendo mucho éxito y que tendríamos hasta marzo es el jovencito Frankenstein y aquí tengo a Frankenstein que yo no sé si me puedo acercar o no. ¿Está tranquilo? Sí, bueno, más o menos. Es poco sociable, se está integrando en la sociedad. Poco a poco le molestan mucho las luces, le molestan mucho la gente, pero poco a poco vamos haciéndonos con él. Bueno, vamos a ver lo que opinan los madrileños del jovencito Frankenstein. Usted acérquese conmigo. ¿Qué le parece pasar la noche con el jovencito Frankenstein y tenerla en su casa como vecino? De puta madre, fenómeno. ¡Uy, por Dios, estamos en directo! ¡Ah, yo qué sé! ¡Un pitido! ¡Ay, ya le parece muy bien! ¿Usted va a ir a ver el musical? Sí, claro. Sí, jovencito Frankenstein, venga con el público, mirad la gente que hay por aquí. Cuidado que lleva plataformas. Yo la agarro, ya no me da miedo. Vamos, no, no, no. ¡Ay, por Dios! Vamos a ver, es que mirad cómo está ahora mismo callado. Es una locura. Señores, jovencito Frankenstein que está por aquí. ¿Qué tal? Nada, encantado de verle. Bueno, bueno, vamos a ver si podemos andar. El protagonismo le tiene él, sin ninguna duda. Vamos a andar por aquí. ¿Puede acompañarme? El jovencito Frankenstein. ¿Cómo se siente con este encendido de las luces aquí en Callao? Pues no lo ves, que está un poco asustado. Le va gustando, poco a poco le va gustando. Le va a gustar. Pero esto es. Bueno, está ahí señalando el árbol de Navidad, que no sé si es bueno o es malo. Me quedo con el jovencito Frankenstein, a ver si le tranquilizo. Y nada, tranquilo, tranquilo, a ver si podemos. Ahora volvemos. Tranquilo. Es un monstruo de pocas palabras, Débora, que por cierto, no te pega nada como novio, tú eres mucho más guapa. Bueno, ¿qué estamos esperando? Que se inaugure la Gran Vía Nueva, que se inaugure la Navidad en Madrid y también en Torrejón. Oye, aquí no hay ningún Frankenstein, aquí la gente es mucho más guapa, muchísimo más guapa. Bueno, miren, tengo detrás de mí una cuenta atrás. Es lo que queda para que se encienda la Navidad aquí en Torrejón de Ardoz. Vamos a tener villancicos, vamos a tener canciones. Quien quiera venir hasta aquí a tomar unos pinchitos, porque también pueden venir familias a comer, pueden venir en cercanías, porque la estación de tren está al lado. Pero en cualquier caso, Torrejón de Madrid es la ventana abierta para todos ustedes. Les vamos a mostrar el paseo de la Navidad más grande de España. Por ejemplo, el lugar donde está Rafa, en estos momentos, dentro de nada, también va a haber un encendido de una puerta gigante y preciosa. Cuéntanos, Rafa, dónde andas. Así es, Inmaculada. Enseguida voy a estar en esa puerta mágica donde se va a iluminar un caleidoscopio, pero mientras tanto, estoy en esta carpa de 60 metros con la pista de hielo de patinaje que se acaba ahora mismo de inaugurar. Este año, además, Floris, con una novedad, es más grande que el año pasado. es 12 metros más grande, tenemos una pista de 45 metros por 15 y nada, la novedad principal es eso, que es más grande porque viene muchísima gente, se suele llenar mucho y entonces la gente va a poder disfrutar más de espacio de pista y sobre todo también de espacio para el público. Van a poder venir de lunes a domingo, hay que decirlo, ¿de qué hora a qué hora? De lunes a domingo por las tardes desde las 5 hasta las 11. ¿Y por qué precio? De lunes a viernes son 5 euros y viernes, sábado, domingo y festivo son 6 euros. 50 minutos, ¿verdad?, de patinaje. De total diversión para todos los públicos, además los niños tienen deslizadores para que se puedan ayudar si no saben, si no controlan bien. Además, tenemos monitores en pista que ayudamos, damos consejos, explicamos cómo se hace. Bueno, pues que vengan y que lo vivan. Yo me voy a quedar inmaculada por aquí practicando a ver qué tal se me da. Que no se me está dando nada mal. Aquí me quedo. No, uy, 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 no hagas muchas piruetas por si acaso, pero no, se le da muy bien patinar, claro que sí, nos lo vamos a pasar. Genial en Torrejón. Por cierto, han colocado 3 ángeles detrás de mí ya con las coronas iluminadas y detrás hay un árbol inmenso, gigante, que se va a iluminar en breve. Yo no sé si ustedes pueden apreciar la gente que hay detrás de mí, estamos viendo ahora un plano general, pero a mí me gustaría que vamos a ver, voy a intentar una cosa, voy a intentar que nos saluden los vecinos de Torrejón desde aquí. A ver, a ver, un saludo para Madrid Directo, venga. Hola, eh. Ahí. ¿Me escucha? Ahí. Ahí están, ahí están todos los vecinos de Torrejón, pero nos vamos a ir hasta la Gran Vía porque creo que llega Manuela Carmena a inaugurar esa Gran Vía. ¿La tenéis cerquita ya, Emilio? Ya la tenemos muy cerquita, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, va a inaugurar la Gran Vía, va a inaugurar la Navidad en Madrid, estamos a punto de vivir ese momento y si tú tienes gente en Torrejón, no te digo nada, la gente que se está empezando a aglomerar, iba a decir aglomerar, agolpar aquí en la Gran Vía, son miles y miles de personas ahora mismo en la Plaza de Callao y también detrás de mí porque los coches ya empiezan a dejar de circular por la Gran Vía. Manuela Carmena está a punto de subir las escalinatas de ese cine Callao, será en ese momento cuando comience a verse un vídeo como vamos a ver la transformación de la Gran Vía en los últimos meses y después Manuela Carmena pues nos dará ese discurso de bienvenida a la nueva Gran Vía para después más adelante por supuesto inaugurar también la Navidad en Madrid. Recordemos son 118 años de historia de la Gran Vía cuando la inauguraba Alfonso XIII el 4 de abril de 1910. En el 2010 celebrábamos el centenario de la Gran Vía con los reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía y ahora 118 años después pues le vamos a ver la nueva imagen cómo han quedado las calles más anchas el nuevo mobiliario y por supuesto también esa imagen que va a tener la Gran Vía en cuanto los coches ya pues no puedan circular por los carriles habituales sino por los dos carriles que ahora tiene de cada sentido. Yolanda está muy cerquita de ese lugar donde la alcaldesa Manuela Carmena te estoy viendo desde aquí Yolanda va a dar ese discurso de inauguración está a punto de llegar veo personajes además que me suena mucho Alicia en el País de las Maravillas veo por ahí ¿no? también Sí, Alicia en el País de las Maravillas vemos por ahí también a personajes de cuento vemos también al conejo y vemos también como Manuela Carmena está con su equipo de gobierno está con José Manuel Calvo con el concejal de urbanismo también con la vicealcaldesa con el concejal de céntrico la portavoz del Ayuntamiento de Madrid enseguida va a tener lugar ese discurso a 130 días de obras que han finalizado y hoy llega ese gran monento en el que los madrileños vamos a poder ver inaugurada esta Gran Vía una Gran Vía que sabéis Emilio que bueno pues en el año 1910 fue cuando comenzaron en las obras Alfonso XIII mandó esas obras y pues ahora 118 años después podemos disfrutar de esa Gran Vía renovada nueva diferente vamos a ganar pues 5.400 metros para los peatones 51.000 metros cuadrados de reforma se han reformado se han remodelado han sido muchos meses pero finalmente la Gran Vía hoy luce muy bonita se ha puesto de largo para que los madrileños puedan disfrutar de ella y nosotros les vamos a acompañar a lo largo de este programa nos miran a ver si nos saluda Mary Poppins hola ¿lo estáis viendo? beso para Maridirecto enseguida va a llegar ese discurso ese saludo de la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena a los madrileños nosotros estaremos muy cerquita para ir dándoles cuenta de todo lo que aquí vaya aconteciendo porque también hay sorpresa hay espectáculo y unos vídeos muy especiales que enseguida van a poder ver Emilio enseguida va a suceder todo eso se va a inaugurar la Gran Vía se va a inaugurar la Navidad en Madrid por cierto sabían ustedes que fue en el año 1981 cuando se empezó a llamar Gran Vía que fue el alcalde Enrique Tierno Galván el que oficialmente ya le puso el nombre de Gran Vía a esta avenida principal de Madrid una de las avenidas yo diría la más transitada sin duda en cuanto a ocio en cuanto a turismo y en cuanto a comercio Débora estaba con el jovecito Frankenstein pero el Frankenstein la hemos visto ya con Carmela ¿con quién estás ahora Débora? Ah me lo dices vale me lo dices bueno estoy con una mujer bueno estoy en una marabunta de gente esto es maravilloso como está ahora mismo callao y estoy con una mujer que le estaba preguntando antes de entrar digo bueno vienes a ver las luces y me dice no vas a alucinar lo primero ¿cómo te llamas? Susana Susana ¿a qué vienes a callao? a traer al niño a veros a todos a vernos a todos a toda la gente de Telemadrid ¿sí? ¿en serio? le encanta le encanta a todos los programas los conoce a todos a todos los presentadores quiere estudiar realización y aquí estoy detrás de todos vosotros o sea que no ha venido a le encendido las luces ha venido a ver a gente que trabajamos aquí en Telemadrid oye alegría bueno pues disfruta también de las luces del momentazo que hay muchas gracias vamos a seguir hablando con los madrileños mirad la cantidad de gente que hay por aquí ahora mismo vamos a andar por aquí señora ya la veo seguro que ha hecho alguna foto usted por aquí sí, muchísima usted aquí ha venido aquí ahora mismo ha callado cuénteme ahora mismo porque estamos de paso aquí un grupo de gente que nos hemos ido a comer y venimos aquí a terminar la faena a ver las luces pero a ver las luces ¿no? sí, sí ¿sí? ¿está deseando ahora mismo que entiendan este alumbrado? hombre claro a eso estamos y luego la pregunta del millón ¿cómo ha visto Gran Vía? a tope llena de gente mucha gente mucha gente a tope la gente quiere ver ahora mismo se están proyectando vídeos aquí en los cines callao y en los vídeos se está viendo cómo ha quedado Gran Vía se habla pues realmente Gran Vía cómo cómo ha evolucionado en estos 118 años y ahora mismo estamos viendo a Manuela Carmena y creo que debo callarme ¿verdad? Débora sí, porque va a hablar Manuela Carmena va a inaugurar la Gran Vía vamos a escucharla buenas noches buenas noches vecinos vecinas amigos amigas todos de Madrid llega el momento de todos los días de todos los años cuando llega el 23 de noviembre cuando llega el 23 de noviembre en Madrid decidimos encender las luces de nuestra ciudad porque queremos que se ilumine la ciudad porque llega el tiempo de Navidad y el tiempo de Navidad queremos que sea un tiempo de luz de fiesta que nos permitan vernos escucharnos disfrutar todos juntos este año como todos los años llega este rito el rito de encender las luces de la Navidad pero da la casualidad de que este año estas luces nos traen algo diferente porque al iluminarse las luces lo que vamos a ver es una nueva Gran Vía vamos a ver la inauguración de la Gran Vía estábamos viendo el vídeo y en ese vídeo nos sentíamos todos reconocidos porque si hay algo que representa Madrid es la Gran Calle que es la Gran Vía la historia de Madrid la historia contemporánea la historia del siglo pasado está en esta Gran Vía que fue en su día una muestra de innovación una muestra de cambio una muestra de crecimiento cuando se hizo la Gran Vía Madrid fue más importante fue más ciudad fue más capital y ahora con esta inauguración hacemos que Madrid sea más más es verdad es la nueva Gran Vía la Gran Vía que dice que Madrid sigue creciendo que Madrid sigue cambiando y que Madrid está ahora más cerca de todas las capitales del mundo de las capitales europeas nos acompañan ¿quién nos acompaña? nos acompaña al espectáculo porque la Gran Vía es también ahora la calle del espectáculo la calle del musical la calle de la fiesta y será por eso quizá que hemos querido que vengan con nosotros esta noche algunos amigos que muchas veces están aquí muchas tardes y muchas noches están aquí ¿verdad? estáis aquí venga pues adelante hoy es un día muy especial y Madrid se viste de gala para inaugurar la nueva cara de la Gran Vía la Gran Vía es el corazón de esta gran ciudad es emoción es diversión es entretenimiento desde la Cibeles hasta la Plaza de España despedimos el año por todo lo alto gracias Madrid desde el Rey León las palabras de Manuela Carmena hablando de cómo la Gran Vía es sin duda la calle que representa a esta ciudad a la capital de España que es la nueva Gran Vía mucho más ciudad mucho más importante mucho más capital con esta nueva reforma decía la alcaldesa enseguida Manuela Carmena va a inaugurar la Navidad vamos a volver con ella pero en Torrejón ¿qué está pasando? pues mira Emilio mira uno un minuto y 26 segundos eso es lo que queda para que se inaugure oficialmente la Navidad en Torrejón de Ardoz ¿y qué es esto? pues aparte de muchos niños que están todos aquí y que quieren inaugurar la Navidad este botón lo vamos a tener que pulsar el alcalde y yo para que aquí se enciendan las luces Ignacio Vázquez porque si no esto no se enciende y así es ya viene siendo tradición ya empezamos el año pasado y que dure muchos años ¿verdad? pero bueno me suena tu cara la tuya también me suena ¿verdad? tú también creo bueno quedan 50 segundos yo voy a preguntar a los niños vamos a ver ¿estáis dispuestos a pulsar con mucha fuerza el botón? ¿sí? sí ¿sí? 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 y ya se va a acabar la clase pronto cuando pulsáis ese botón quiere decir que hay al cole y que llegan los reyes sí bueno ¿sabéis que esto es ciudad europea? capital europea de la Navidad 2018 la gente que ya está diciendo no nos queda ya nada la cuenta atrás estamos con la cuenta atrás bueno no estamos a 19 segundos todavía digo que el año pasado estábamos aquí alcalde y decíamos a ver si conseguimos serlo y lo hemos conseguido sí además que sí así que un orgullo una ilusión y también una responsabilidad que espero que a toda la gente que venga le compense 5 4 3 2 1 0 ¡ay mi dedo! señoras y señores que se ha encendido la Navidad en Torrejón de Ardoz miren ustedes qué árbol más maravilloso tenemos detrás y lo que hay aquí preparado me vas a permitir Ignacio un momento que me acerque a la gente bueno ¿qué les ha parecido? precioso precioso está bonito muy bonito muy bonito es que en Torrejón tienen una Navidad ustedes estupenda las mejores las mejores de España mejores mejores de España a ver Ignacio es que tenemos un alcalde buenísimo hay que votarle hay que votarle yo me he ido directamente a esta señora sin pensar en nada más bueno la gente la gente parece que está contenta bueno la gente obviamente le gusta mucho su ciudad y por tanto yo creo que eso hace que lo vea de manera optimista y además teníamos un pasado en el cual pues la plaza generalmente y el centro del municipio siempre estaba vacío y ahora ha cambiado por tanto oye seguro que no hay unanimidad porque siempre hay gusto para todos pero yo creo que generalmente casi toda la población está orgullosa de nuestro municipio gracias alcalde por recibirnos nos vamos a ir a Madrid que se está inaugurando ahora mismo la Gran Vía pero seguimos en Torrejón con toda la iluminación y toda la diversión de la Navidad nos vamos Emilio Inmaculada con Manuela Carmena que está inaugurando la Navidad se entienden las luces también en la capital bueno pues ahí estaba el momento en el que Manuela Carmena ha simplemente levantado los brazos y ha dicho que llega la Navidad a Madrid y ya están viendo la iluminación la nueva iluminación también de muchas calles que este año ha cambiado aquí estamos viendo la Gran Vía que ya no es como ha venido siendo en los últimos años esa luna que se alejaba según nos íbamos acercando o alejando de un punto ahora pues ven que son unas luces que representan gatos que intentan comerse estrellas yo no sé si lo pueden apreciar a través de la cámara lo mejor como siempre les decimos es que vengan a la Gran Vía y lo vean en vivo y en directo la imagen es espectacular ahora mismo miles y miles de personas que están cortando ya la Gran Vía porque se ha cerrado al tráfico y ahora mismo todos quieren comprobar cómo es la nueva Gran Vía y sobre todo comprobar también cómo es la nueva Navidad de Madrid porque son siete millones y medio de lámparas LED que decíamos antes que no solo han cambiado la iluminación de Gran Vía sino también de otras muchas calles y queremos comprobarlo Jesús por dónde vas y cómo se ve la Navidad ya desde el autobús pues mira ahora mismo delante de la puerta del ayuntamiento vamos a emprender marcha por la calle Alcalá hacia arriba y fijaos esa iluminación que hace muy poquito muy poquito como tú muy bien contabas Emilio que se acaba de encender que parece o simula como copitos de nieve entrelazados con un cielo azul ¿no? sí ¿a ti qué te parece? pues que es muy bonito y me gusta mucho ¿eh? ¿habías estado aquí debajo alguna vez? que va nunca había estado aquí ¿con esta cercanía de copitos de nieve cayendo en ese cielo azul? no, nunca bueno ¿y a ti qué te parece? ¿te gusta o no? sí sí ¿no? ¿eh? ¿cómo lo ves? muy bonito muy bonito bueno es pues el comentario de todos los peques que van en este bus en este autobús especial navideño de Madrid Directo vamos a llegar a la puerta de Alcalá y ya estáis viendo cómo está de bonita esa puerta Rodrigo ¿a ti qué te parece? bien bien ¿te gusta o no? sí tú has venido con un gorrito de oso para abrigarte bueno porque hace mucho frío fijaos qué bonita nuestra puerta de Alcalá y cientos de madrileños en torno a ella fotografiando e inmortalizando este momento tan mágico y tan bonito como es el de la Navidad en la capital muchos mirando mucha expectación en esta noche mágica madrileña cuando encendemos la Navidad no es la única calle no es el único rincón que vamos a mostrar esta tarde así que todos muy atentos en Madrid Directo Emilio Inmaculada Yolanda queremos ver queremos ver cómo se ha iluminado la Navidad en Madrid qué bonita la imagen de la puerta de Alcalá vestida ya de Navidad nos emociona contarles en directo cómo ha llegado la Navidad a Madrid César está creo que en la Puerta del Sol me imagino que ese árbol inmenso también está iluminado ya César aún no Emilio lo que estamos viendo es la calle Preciados acaba de encenderse hace escasos minutos y fijaos en la cantidad de gente que hasta ahora se agolpa aquí en este centro de Madrid pero os voy a enseñar hay muchísima gente pero estamos la mayoría bueno quiero enseñar cómo está Sol que no cabe un alfiler y todos estamos esperando a cómo se enciende el gran árbol que preside esta Plaza del Sol yo quiero preguntarle a toda esta gente muy buenas tardes te veo con el móvil que no para sí, sí, no paro estoy emocionada pero te gusta o no mucho, mucho es un momento mágico para mí además con el tema de la inauguración o la reinauguración de Gran Vía ¿a usted qué tal? me encanta pero me gustaba más antiguamente el árbol ¿antiguamente de qué año estamos hablando? bueno que yo era muy jovencita ah bueno tú no habías nacido todavía yo no había nacido no, no no me puede usted negar que no está precioso ahora mismo eso sí que es verdad sin ninguna duda voy a seguirle preguntando a la gente muchísima gente que viene de todos los puntos del mundo y que se han encontrado pues con esta inauguración vamos a preguntarle caballero ¿le gusta o no? bueno estamos esperando estamos esperando todavía bueno Emilio en cuanto se encienda el gran árbol que preside esta Puerta del Sol te pido paso bueno pues luego llegará la Puerta del Sol porque ahora lo que tenemos es la novedad de este año en Torrejón de Ardoz un videomaping precioso que están proyectando sobre la iglesia y esto este espectáculo lo que va a suceder es que desde ahora y hasta el día de Reyes hasta después hasta el día 6 se va a proyectar varias veces por la tarde en esta plaza mayor yo voy a preguntarle a la gente a ver que le parece vamos a ver aquí despacito a este señor que no sé si está atendiendo más a la cámara o al videomapping ¿qué le parece? pues una preciosidad como todos los años como todos los años cada día cada año se supera sí porque el año pasado era todo esto inundado de luces pero este año es distinto este año han trasladado las luces para allá lo han dividido un poco lo han despejado un poco la zona centro para que se pueda ver mejor claro que sí bueno pues nos vamos a ir al lugar donde están las luces luego lo veremos porque se encenderá esa grandísima puerta pero de momento creo que hay una noria en la que Rafa se lo está pasando genial Rafa tú eres el que más suerte tienes siempre ahora me voy a subir a esta noria de 32 metros de altura para que veas una de las más grandes de Madrid pero antes fíjate la cantidad de gente que me he encontrado por aquí chicos saludos a la cámara hola bueno todos de Torrejón o no? todos de Torrejón sí contentos ciudad europea de la navidad este año? totalmente sí hemos mejorado muchísimo ahora mismo justo están empezando a iluminar ya las atracciones como este carrusel verdad de dos plantas para los niños no hay atracción mejor bueno muchísimas atracciones para los niños y para todos los adultos y todo para todos los adultos bueno estamos viendo como hay uno de esos árboles en total un paseo de dos kilómetros y que van a poder disfrutar junto a la estación de Renfe de aquí de Torrejón de Ardoz uno de esos árboles es uno de los dos que ha iluminado porque hay dos en este recorrido uno de los más grandes también de Madrid sí sí y el recorrido es preciosísimo podéis pasar a verlo se puede hacer de todo se puede comer se puede disfrutar y los cantajuegos que vienen ahora y los cantajuegos que atención a las 8 de la tarde la puerta mágica efectivamente bueno a las 8 menos cuarto vamos a vivir la iluminación de esa puerta mágica con motivo de un calidoscopio y nosotros vamos a estar ahí nos vamos a despedir desde aquí chicos enseguida lo vamos a volver a ver aquí en Madrid Directo luego volvemos nosotros estamos disfrutando todavía de ese videomapping que se repetirá pero lo que vamos a hacer ahora mismo es marcharnos hasta Madrid para ver si conseguimos ver ese encendido de la capital Emilio el encendido de la capital que ya se ha producido inmaculada estamos disfrutando de estas imágenes de una gran vía iluminada yo les iba a decir vengan a ver la nueva gran vía pero es que hoy no la van a ver porque hay tanta gente que ni se ven las nuevas aceras ni se ve ya la carretera está todo absolutamente plagado de gente miles y miles de personas ahora mismo copando esta gran vía en el día que se inaugura también la Navidad y nos vamos a ir con Débora Débora ¿dónde estás entre tanta gente? porque yo no sé si es capaz de andar un paso Débora es imposible bueno tengo que decir que Adrián y a mí nos ha costado llegar hasta el número más o menos 30 31 de gran vía y ahora vemos bueno pues está lleno Gran Vía disfrutando de estas luces y aquí se ha venido usted con su pepa me decía ¿no? efectivamente ¿por qué? para disfrutar de las luces ver la inauguración de Gran Vía hombre yo soy madrileño de pro llevo unos cuantos años y para ver este cambio que no es tanto pero fe déle un número a este cambio di que está muy bien ah mira la mujer y el hombre aquí discutiendo el gobierno venimos de comprar para los nietos di que está muy bien yo como soy matemático le doy un 6,75 6,75 6,75 el matemático y Pepa un 8 un 8 le da un notable esto es lo que le dan por aquí pero bueno muchas gracias que disfruten de esta Gran Vía que ahora se puede andar y nos vamos ahora por aquí porque hay unas jóvenes que me decían no hemos ido a clase vosotros me contabais que no habéis ido a clase porque para qué ir a clase si tienes aquí las luces de Madrid las tiendas mira si hasta mi amiga tiene la etiqueta al gorro que se acaba de comprar en el gorro bueno contadme qué os parece cómo está ahora mismo Gran Vía espectacular o sea de verdad me encanta pero te voy a decir una cosa cuando he estado hablando con ella estabais muy alegres ahora mismo estáis me habéis estado cantando y todo esta es la arteria de los musicales cantadme algo para cerrar todo esto qué decantamos mira mira cómo beben los peces en el río pero mira cómo beben volver a los nacidos volver a los nacidos volver a los nacidos qué bonito cantan a la Navidad Débora bueno pues hablando de música Débora a ti que te gustan tanto los musicales mirar qué imagen os voy a mostrar ahora es Mary Poppins Mary Poppins que este año por cierto en unos días en diciembre se estrena la nueva versión de Mary Poppins y ahora mismo está actuando para todos los madrileños ese musical que ahora triunfa en Broadway desde hace años y que esperemos que también llegue muy pronto a Madrid vamos a escuchar a Mary Poppins vamos Mary Poppins super califragilístico espialidoso no sé si lo he dicho bien Mary perdóname bueno vamos a poder ver las luces navideñas desde hoy hasta el día 6 de enero de domingo a miércoles será de 6 a 11 de la noche y los jueves viernes y sábados de 6 de la tarde a 12 de la noche eso sí en noche buena en noche vieja y en la noche de reyes hasta altas horas de la madrugada Jesús por donde vas muéstranos más calles iluminadas de Madrid pues Emilio ahora mismo estamos subiendo la calle Velázquez viendo este alumbrado navideño que a muchos madrileños les sonará porque era el alumbrado madrileño que hemos visto muchas veces en la Gran Vía esa luna desde pequeñita haciéndose cada vez más grande este es el alumbrado que vamos a poder disfrutar este año pues en la calle Velázquez y le vamos a preguntar a Itzía a ti donde te gusta amar aquí en la calle Velázquez o en la Gran Vía aquí aquí bueno y que te parece te gusta o te hubiese gustado que lo hubiesen cambiado no no te gusta no si bueno y aquí a la pequeñina a Gabriela te gusta o no te gusta si estás pasando frío no no estás pasando frío no bueno y antes que llamaba esta criatura Rodrigo y no se llama Rodrigo con el gorrito del oso que es Mateo Mateo que Goyri ah bueno pero no te gusta el alumbrado o no si lo estás disfrutando mucho bueno es la ilusión de los pequeñines disfrutando de los pequeñines de algunos madrileños disfrutando del alumbrado eléctrico del alumbrado navideño que se ha encendido esta tarde en la capital enseguida volvemos contigo Jesús nos has enseñado ya a la puerta de Alcalá a la calle Velázquez queremos ver más calles iluminadas de Madrid por cierto me encanta ese gorro de Mateo se lo cambio Inma en Torrejón se vive la emoción la sorpresa también noche muy especial la de hoy pues mira hasta hace un ratito diría yo que tres segundos estaba yo bailando porque no sé si te acuerdas tú de los guachis esos muñecos que alegraban la navidad aquí en Torrejón de Ardó están allí justo detrás de mí y acaban de bailar van a hacer espectáculos a lo largo de toda la tarde y empiezan de nuevo a moverse claro que sí y van a bailar y a cantar también para Madrid directo yo no sé si podemos escucharlos un poquito de cerca sí que Gemma está allí Gemma a bailar yo estoy en otro sitio todavía no he llegado yo lo que sí que tengo es mi guachis al abuelo tengo mi globo porque aquí todos iluminan en Torrejón incluidos los globos y fijaos lo que tengo detrás de mí el primer Belén ya oficial que sacamos en el programa que sabéis que este es el pistoletazo de salida ha hecho por la Asociación de Belenistas de Madrid 40 metros cuadrados más de 110 piezas figuras de olor que son maravillosas y a todo Torrejón aquí esperando que se están perdiendo esta actuación de los guachis que hacéis que no veis los guachis y estáis viendo el Belén porque no podemos pasar hay mucha gente hay mucha gente ¿qué es lo que más os ha gustado? seguro que habéis visto algo cuando se rompe la puerta cuando se rompe la puerta cuando se rompe la iglesia que les ha gustado el videomapping me parece que es de estas figuras y el Belén ¿qué os parece? mirad que bonito es claro sí te ha gustado ¿verdad? sí bueno como veis las pobres niñas están intentando llegar donde los guachis Inmaculada tú eres una privilegiada que las tienes bien cerquita nos vamos a ir para allá porque queremos ver esa actuación en primera fila que yo me tengo que aprender la coreografía así que ahora mismo nos vamos para allá ¿os venís conmigo? sí venga vamos súper animado está esto pues miren con la música de los guachis nuestros ángeles gigantes se van marchando ya hacia allá para que todo el mundo pueda disfrutar de ellos y verlos y la gente ¡venga! ¡Ánimo! claro que sí saludando a Madrid directo porque Torrejón está repleta la plaza mayor yo me imagino que aquello callado estará hasta la bandera pero no se pueden imaginar cómo está esto por cierto me han pedido que bueno se me ha acercado mucha gente de Torrejón me han dicho que les encanta que esté en Madrid directo aquí como el año pasado y me han regalado Pablo mi amigo Pablo un niñito Jesús que empieza ya la Navidad y nos vamos a ir ahora hasta el lugar donde está Rafa porque creo que después de patinar después de ver la Noria ¿se va a tirar? ¿por dónde te vas a tirar Rafa? pues Inma estoy ya preparado en este tobogán de hielo que es una de las novedades de este año de la capital europea de la Navidad de Torrejón y tengo varios participantes a ver cuál llega primero ¿tú te llamas? yo me llamo Eugenio ¿desde dónde? de aquí de Torrejón soy tu hijo también viene por aquí que se llama Diego ¿cuántos años tienes? sí, ocho bueno, ocho el que menos pesa yo creo que lo tiene difícil ¿y tú? Miguel Ángel ¿de dónde? de Madrid y por último mi contrincante que está aquí a la derecha Roberto de Camarma de Camarma bueno pues todos preparados a ver que me han dicho que hay que tener mucho cuidado 6 euros cuesta subirse en este tobogán a la señal ¿no? 3 2 1 2 ¡Ya! ¡Ya! Bueno yo creo que ya está claro quién ha ganado ¿no? disfruten de la Navidad también en Torrejón ¡un aplauso chicos! ¡Qué bien se lo está pasando Rafa! pueden pasárselo igual de bien si ustedes acuden a las Navidades de aquí de Torrejón de Ardoz está muy cerca bueno cercanías la estación de cercanías hay varios parking con 3.500 plazas de aparcamiento para llegar a disfrutar de los guachis que siguen al fondo con su canción y su coreografía fíjense cómo está Torrejón de Ardoz de iluminado y luego seguiremos muy cerca la historia de Peter Pan que va a hacer la ilusión de los más pequeños pero nos vamos ahora hasta nuestro otro punto hasta la Gran Vía hasta la Plaza del Callao donde está nuestra otra parte del equipo nuestro otro 50% Emilio ¿qué tal? Hoy estamos repartidos ahí estaba viendo a los guachis les he hecho de menos del año pasado 23 de noviembre de 2018 es un día histórico no solo porque como cada año llega la Navidad a Madrid a Torrejón y a muchos otros puntos de la comunidad sino porque también se inaugura de nuevo la Gran Vía ya lo hizo en 1910 aquel 4 de abril pero ahora es una nueva Gran Vía con las calles más anchas y con mucha gente esta tarde, Débora con mucha gente como ahora mismo que me he encontrado a ver si me acuerdo los nombres Mari Carmen Jerónimo Papita Fernando Mira, me he acordado vosotros habéis venido exclusivamente a ver El Encendido Totalmente Totalmente Y cuando has visto El Encendido me has dicho que estabas cantando Mari Carmen Soy de Madrid Soy de Madrid Unos dirán que sí Somos gatos Y nos gusta Madrid Pero a mí me gustaban más casi hace 20 años ¿Por qué? ¿Por qué hace 20 años? Porque nos conocíamos casi todos Ahora no nos conocemos Pero de Madrid Pero de Madrid al cielo ¿Eh? Oye, inmaculada De Madrid al cielo preciosa Bueno, tengo que decir que ellos también son seguidores de Madrid directo Totalmente Totalmente Todos los madrileños Todas las tardes Todas las tardes Todos los madrileños De la bombi De la bombilla En el Paso de la Florida había un baile que se llamaba el racatapla Y ahí iban los antiguos madrileños ¿Y cómo bailaban ustedes? A ver que yo les canto racatapla Bailen, bailen, bailen Venga, bailen Una Van a bailar ustedes Aunque el tráfico como veis no está cortado totalmente Bailen ustedes racatapla 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 Así celebran los madrileños este encendido las luces en Gran Vía viviendo en Madrid directo Feliz Navidad a todos Oye, así da gusto, ¿verdad? Esto es una maravilla Muchas gracias Inmaculada Tienes un grupo de colaboradores fantásticos Fantásticos, la verdad Y a ti, Inmaculada Yo, Débora Ay, Débora, qué bonito Te seguimos desde que tenías biberón Fíjate Bueno Seguidores absolutos ¿Les ha gustado el encendido, no? Lo están poniendo ya en directo Ya no está en Madrid Estamos en directo Ah, bueno Yo no lo puedo ver Claro Bueno Me quedo con ellos A ver si me animo a bailar racatapla ese Vamos a ver Seguimos Oye, muchas gracias Sigue, sigue Racatapla Gracias Qué alegría tienen nuestros madrileños Y qué sonrisa más contagiosa tenía también esa señora Bueno Seguimos viviendo esta tarde tan especial Telemadrid está en la calle en este acontecimiento que es la llegada de la Navidad La inauguración de la Nueva Gran Vía Por cierto Yo no sé si se aprecian los nuevos semáforos 95 nuevos semáforos que han llegado a la Gran Vía son redondos ¿Sabían ustedes que en 1929 llegaron los primeros semáforos a Madrid y dónde se pusieron? Pues aquí en la Gran Vía Han pasado muchos años y ahora estrenamos estos Son redondos y con un aire retro Dicen Nos vamos a ir con César porque hoy también no solo la Navidad no solo la Gran Vía sino el Black Friday o sea, está el centro ¿Cómo está el centro? César ¿Cómo está el centro, Emilio? Tú porque estás allí arriba pero yo que estoy en plena Puerta del Sol que por cierto acaban de iluminar ya ese grandísimo árbol de Navidad con 23 minutos de retraso pero bueno ahí está iluminado no cabe un alfiler Me he encontrado con varias fans de Madrid Directo que nos ven todas las tardes Todas las tardes ¿Desde dónde vienen ustedes? Del Parque de las Avenidas Ciudad Lineal Ciudad Lineal Quiero que me hagáis una radiografía de lo que hayáis visto hoy de Madrid de las luces Pues hoy el árbol precioso precioso, precioso ¿Os ha gustado? La innovación muy bonita ¿Se han venido ustedes solas? ¿Se han venido solitas? Los maridos los hemos dejado en casa Ah, pues muy bien Castigaos Muy bien Eso está muy bien ¿Habéis aprovechado para comprar algo? Hemos aprovechado el chocolate el café con churros ¿Café con churros y ya está? Sí, sí, sí Ahora vamos a comprar algo Bueno, pues si vais para callados armaros de paciencia Sí Sí, muchas gracias Chicas Fijaos Fijaos cómo está ahora mismo esta calle preciada Y es que no cabe un alfiler Emilio, me recuerda a esos días del puente de diciembre cuando o estamos para un lado o estamos para otro Perdonadme ahora A ver, Roberto, ¿estás bien? Dime que sí con la cámara Roberto, ¿estás bien? Es que hay muchísima gente ¿Cuánto has tardado desde Callao hasta aquí? Yo qué sé Llevamos por lo menos una hora Una hora para bajar esta calle Bueno, pero ¿le gusta el niño? El niño está flipando ¿Qué tal? ¿Te gustan las luces? Sí ¿Cuál es la luz que más te gusta? La del árbol ¿La de la...? La del árbol La del árbol Pues pídele ya los regalos a los reyes Emilio, me quedo yo también con eso con la luz que más le gusta al niño es la del árbol y luego voy haciendo la carta para los reyes o a lo mejor me lo compro ya en el Black Friday ya te diré luego Bueno, ya se ha iluminado también ese árbol gigantesco de la Puerta del Sol Enseguida, por supuesto, vamos a ir mostrándole más calles iluminadas de Madrid en este día en el que se inaugura la Navidad Tenemos a Yolanda también en la Gran Vía intentando moverse porque ya les aseguro es que lo estamos contando que esto es un auténtico hormiguero está lleno, lleno de gente ¿Dónde estás, Yolanda? Pues Emilio, estoy muy cerquita de ti estamos muy cerca de Callao y esta es la imagen del momento muchas personas que han venido a disfrutar de la tarde y a hacerse fotos con la Gran Vía Esta señora, por ejemplo, se ha traído hasta la minicámara Siempre estoy con ella ¿Qué le están pareciendo a las luces? Muy bonita, muy bonita Sí, me ha gustado Aquí hemos visto un grupo de señoras ustedes venían de la de Esa de la Villa De la zona de Saconia de la de Esa de la Villa Las luces, que las tenemos de fondo ¿Qué os están pareciendo? A ver Es una preciosidad La verdad es que es una gozada ver a Madrid y así está preciosa ¿Y esta nueva Grandía? Estupenda Además tiene unas aceras súper anchas Bueno, tiene aceras, Emilio pero nosotros ahora mismo estamos en la calzada algo único una oportunidad única poder pasear por la Gran Vía ¿Lo veis? Todo esto es calzada o sea, son los carriles que están contiguos a la calle pero es que está lleno de personas fijaos si yo me giro por acá hay agentes de movilidad que están observando pero todo lo que veis es la calzada ¿Recuerdas, Emilio, la película Abre los ojos? Pues ahora mismo esto es igual pero lleno de gente está completamente sin tráfico La Gran Vía y hay personas que vienen ¿De dónde vienes? Desde Colombia venimos a ver esta hermosura de hoy ¿Qué te está pareciendo? Fabuloso fenomenal muy bonito todo ¿En tu país se ilumina la Navidad? Claro, sí, sí pero es que esto es una cosa nunca vista ¿Vosotros estáis de vacaciones o venís? Sí, todos Mira ¿Sabéis que estáis viviendo un momento histórico? Que acabamos de inaugurar la nueva Gran Vía Lo sabemos Lo sabemos ¿Cuántas personas venís, por favor? ¿Desde Colombia? A ver Desde Almería He venido desde Almería Usted de Almería Y todos vosotros venís de vacaciones ¿Habéis aprovechado este momento a propósito para disfrutar de esta nueva Gran Vía reformada? Claro, sí, 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 claro Hay que aprovechar el día, claro Es la imagen, Emilio, ¿la estás viendo? Si yo me giro a ver si nuestra cámara puede girarse ahora mismo Es que mires donde mires miramos hacia abajo y está lleno de personas de todas las edades niños, mayores y todos haciendo fotografías porque es un momento histórico pocas veces podemos movernos así por la Gran Vía una Gran Vía reformada y nosotros hemos preguntado a los madrileños en Telemadrid si les gustaba la Gran Vía esta nueva Gran Vía ¿Nos han respondido el 56%? Que sí ¿El 43%? Que no Pero nosotros en Madrid Directo también hemos creído esta mañana salir a la calle Lo vemos ¿Qué le parece la nueva Gran Vía? Muy bonita Perfecto Y para durar 100 años ¿Cómo se llama? Martín Martín, ¿te gusta la Gran Vía? ¿Sí? A toda esta parada no estaba Había solamente una Ahora hay dos Y ahora para esperar el autobús mucho mejor Mucho mejor Más cómodo Menos atascos Menos aprietos Muy bien Nos gusta la Gran Vía Sí, a mí sí ¿Qué quiero entrevistarte? ¿Te gusta la Gran Vía o no? Inglés, francés Español Un poquito ¿Do you like Gran Vía? Sí Le veo recogiendo a gente ¿Qué le parece la Gran Vía? Un caos ¿No nos gusta? Nada Fantástica libertad para los peatones ¿Le apetece que calculemos lo mejor? Vamos Venga, vamos A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once pasos Diez metros Está bien, ¿no? Da gusto pasear Da gusto ¿Le gusta la Gran Vía? Nada Nada Rotundo Rotundamente nada Da mucho para andar, caminar Y poco para los coches Son muy pobretón Lo veo Simplemente Simple Si a falta algo verde Porque, bueno El asfalto y todo eso No es llamativo, ¿no? Entonces le queda bien Me gusta y la estoy disfrutando Si nos gusta, sí Mucho Pero Nos encontramos muy Muy cogidos De tantas obras Pero si las obras ya no están No, pero en muchas calles Están mucho Aún hay algunos Pocos sitios Pero parece que cada uno Opina una cosa o cómo No A ver, dilo tú No, que sí Que nos ha gustado mucho ¿Se está cómodo en este banco? Muy cómodo Y además Es duro Consistente A ver, voy a probarlo con usted No tiene, ¿qué? No tiene ninguna Pega A ninguna Pega A ti no puede sentar Sin problema ninguno A mí no A mí particularmente no Me he criado en una gran vía Totalmente diferente Una gran vía Que tenía un encanto especial Unas farolas muy modernas Que no pegan con los edificios Que hay alrededor Y se anda más tranquilo Por las calles ¿Se puede comprar mejor? Bien Como peatón, sí Como transportista, no Ahora que está trabajando No le gusta No Suspensa Es que he visto el semáforo antiguo Y sí que me ha llamado la atención Se lo he comentado justo en una esquina Digo, mira los semáforos, ¿no? Digo, sí, sí La verdad es que sí Muy bonitos Más cómodos, no sé Me voy a pasar un poquito con ustedes Para ver lo cómodos que vamos Hasta ahora ¿Vamos bien, no? Perfecta Hombre ¿Qué quiere que te diga? Una malagueña en Madrid Imagínate tú Pues ya lo ven opiniones para todos los gustos Inaugurando hoy la nueva gran vía Eso sí En la encuesta de Telemadrid Ya lo han visto, 56% a favor 44% en contra La nueva gran vía De las nuevas farolas De los nuevos semáforos De los nuevos bancos De los perales chinos La nueva gran vía Con las aceras más anchas Se inaugura hoy Pasa la historia este día 23 de abril Uy, de abril 23 de noviembre de 2018 Pero se inaugura también la Navidad Nos vamos con Jesús Recorriendo esas calles iluminadas ¿Por dónde estás Jesús? ¿Qué nos muestras? Pues ahora mismo Calle Serrano Abajo Con todos los niños cantando ¿Cómo es la canción? A ver Oye, y disfrutando del alumbrado Ahora mismo el de la calle Serrano Que ya estáis viendo Bueno, ahora mismo lo tenemos Estamos, no, estamos debajo Simula como las telas De las tiendas de la calle Serrano Colores rojos, amarillos, naranja ¿Tú cómo te llamas? Ana ¿Y tú? Yo Jimena Bueno, ¿y qué os está pareciendo Ana y Jimena? Súper bonito Súper bonito ¿Y mágico? Sí Oye, ¿sabéis que somos unos privilegiados? Porque nos hemos montado en este autobús Que es el autobús que se llama Navibus Que se pone en funcionamiento ¿Cuándo? Pues el 28 de noviembre Sí, de noviembre Y nosotros somos unos privilegiados, Emilio Porque fíjate qué imagen más bonita La de la calle Serrano Ahora mismo con mucho tráfico Con 8 grados de temperatura Aunque en el bus, en el Navibus Se nota un poquito más Porque hace más frío Porque corre aire Disfrutando del encendido Del alumbrado navideño De nuestro Madrid Qué bonito, Jesús Lo que estamos viendo desde ese autobús Por cierto, hace unas horas Conocíamos que las 100.000 entradas Que se han puesto a la venta Este año para el Navibus Ya se han agotado Sí, el Navibus ya está totalmente agotado Por lo tanto, quédense mejor en casa Porque esta tarde aquí en Madrid Directo Están recorriendo la ciudad Con nuestro autobús en directo Inmaculada en Torrejón También se enciende la Navidad Está bajo los guachis Y con muchas cosas, ¿no? Porque en Torrejón Ahí en cada momento pasa algo A ver que no te oigo, Emilio ¿Me oyes? ¿Me oyes? Bueno, pues no te oigo Pero ahora, ahora Digo, yo también te quiero, Emilio Ya dudaba yo que te hubieras quedado mudo Digo, eso es imposible Bueno, hasta hace nada Estábamos a oscuras, ¿verdad? Todos Porque estábamos viendo ¿Qué estábamos viendo? Pues, eh... Una historia Que es un videomapping ¿De Navidad? Sí ¿Sí? Y ahora, de nuevo Han vuelto a encenderse Todas las luces Yo estoy que no me puedo ni mover Porque ¿cuántos niños puedo tener A mi alrededor ahora mismo? Mucho, mucho ¿Cómo que 10, 12 o 14? Por lo menos hay 200 niños Y a mí me van a tirar ¿Sí? ¿Sabéis de dónde estáis saliendo? ¿Dónde estáis saliendo? ¡En Madrid! ¿De dónde? ¿En Madrid? ¡Directo! ¡En Madrid directo! Oye, ¿y por qué estamos aquí en la Plaza Mayor? No sé Porque hay un espectáculo ¿Hay un espectáculo? ¿De qué? De Navidad ¿De Navidad? ¿Y qué pasa en la Navidad? A ver ¡Ya viene Papá Noel! ¿Y los reyes? ¡Mamos! Bueno, los niños están emocionados ¿Y los mayores qué? También, también Mucho Todos, todos ¿Qué es lo que más le gusta de la Navidad en Torrejón? Todo lo que hay ¿Todo? Todo lo que hay ¿Algo más? Porque yo he visto que hay una pista de hielo ¿No le apetece? Sí, 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 también No me diga que va usted a patinar Hombre, si hace falta, se va Se va a patinar ¿Y a montar en la noria? A lo que sea ¿Con la señora? Sí, sí, los dos Bueno, yo creo que estas Navidades en Torrejón de Ardón son unas Navidades sobre todo muy familiares Por lo que estoy viendo, son Navidades muy familiares Y creo que a Gemma la han rodeado las familias ¿Dónde anda Gemma? Rodeada de niños bajo la torre de Londres De Londres, del puente de Londres Porque esto es una recreación Pues de, efectivamente, del puente de Peter Pan Y aquí los niños Oye, esto estaba encima de un tejadito Esto era la nieve Está desapareciendo Bueno, ¿qué es lo que más os ha gustado, chicos? ¡La nieve! La nieve, claro De alguna forma hay que recrear Hace poquito frío Y estáis poniéndoos que vamos, vamos Bueno, mira Madre mía, esto parece la fiesta de la espuma Pues no quería dejar de enseñaros Precisamente esta maravilla Porque estamos en la Plaza Mayor de Torrejón Y hablamos de 3.000 metros cuadrados Dedicados a Peter Pan Este cuento maravilloso Aquí podemos ver esa parte En la que la casa de Wendy Acordaos y sus hermanos Mira, parece que el flautista de Jamelín Vienen todos detrás Pues arranca la historia Cuando Peter Pan viene a buscar su sombra Y ahí tenemos una recreación De cómo vuelan con los pueblos mágicos de Campanilla Y un poquito más hacia allá Podemos ver ya El país de nunca jamás Luchando Peter Pan con el Capitán Garfio Y hay un tren de la Navidad En el que precisamente podemos hacer Todo el recorrido por la plaza Vosotros os habéis subido ya al tren ¿No nos dejan o no? A ver ¿Cómo que no? No No nos dejan ¿Cómo que nos dejan? No nos dejan Esos que nos habéis puesto a la cola Estáis preocupados Quitando un poquito de nieve ¿Os habéis puesto o no? No No nos dejan ¿Y a los guachis los habéis visto? No No, no nos dejan Todavía no Pero a ver, ¿qué está pasando aquí? Es que las madres son muy, muy malas Y no nos dejan hacer nada Las madres, pero bueno Por favor Esas madres ¿Dónde están las madres? A ver Bueno En cualquier caso es porque acabáis de llegar Hay que pedirle a mamá Que os lleve al tren de la Navidad Y estéis todos invitados Porque estamos solo a 19 kilómetros de la Puerta del Sol Porque además hay un tren especial Hasta el 4 de enero Que os trae aquí en un pispás Y donde además pueden disfrutar Del espectáculo de los guachis Que no se me olvida Que en un ratito voy para allá Que ya os digo que estoy acordándome de la coreografía Y yo tengo que ponerla en práctica Así que nada Hay un villancico Venga Un villancico Pero mira como beben los penes en el río Pero mira como beben los penes en el río Bueno Que ahí tenemos un villancico de niños De lo más popular Pero fíjense como estoy rodeada yo Bueno vamos a saludar todos ¿No? Vamos a saludar ¿Con quién estoy? Pablo Pablo Somos la agrupación lírica de Torrejón de Ardoz Y está cantando villancicos Por lo menos os toca en el día de hoy Aquí en la Plaza Mayor Sí villancicos y canciones Un poco de todo Repertorio navideño Aquí está Carmela Que no Carmen Me dices Carmela No soy Carmela Carmela Sí Que seguro que tiene una voz maravillosa Bueno soy mezzo soprano Y canto lo que puedo Bueno pues yo he dicho Todos conmigo Que estos cantan muy bien Y nos van a interpretar ¿El qué? Bueno es una canción americana Que la hemos traducido como Navidad Rock A ver como suena así Es el Pero en castellano Pero en castellano Vamos a escucharlos ¿Os parece? Nos predisponemos Venga vamos a ponernos Este es el coro Todos muy navideños De negro y de rojo Y ya vemos a Pablo Que está dando aquí Las órdenes precisas A este coro ¿Cuántos sois? Somos muchos Entre 30 y 40 Entre 30 y 40 Si se te despista alguno No sabes si se te ha perdido No, no creas De 30 y 40 Hola a los de allá al fondo Si Los tenores Allí son los tenores Y los barítonos Los barítonos ¿Hay algún bajo? Si bueno Algunos si Hay algún bajo Bueno Algunos más alto Otros más bajo ¿Vamos ya? Si Venga Espera que nos estamos esperando La música Ah que va a empezar la música Si tenemos con música Hay que darle la orden A ver la música Que tenemos los bafles Ahí al lado Claro ¿Podemos bailar? Claro que si Por supuesto Y dar palmas ¿Preparados en casa? Todos? Si Vamos a cantar el jingle rock No puedo hablar ya Del frío que tengo Bueno Va a tardar mucho la música ¿Qué hace una asociación Como la vuestra En el resto del año? Mira Nosotros nos dedicamos Específicamente Más que nada A la zarzuela Pero Si Nuestra directora artística Pilar Abarca Ha sido una gran estrella De la zarzuela Y nos dirige artísticamente Pero también hemos incorporado Un repertorio más moderno De musicales Y estas galas Que hacemos de navidad Con canciones más modernas Y tal Y entonces con eso También hemos tenido La posibilidad De que lleguen Como ves Mucha gente joven El niño también Ah pero tiene buena voz Buenísima Y oído absoluto Oído absoluto O sea que tú vas a cantar también ¿Eh? Si 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 Ha quedado Ha quedado absolutamente claro El es Tomás Vamos a ver ¿Tenemos la música O no tenemos la música? Señores Bueno Si no empezamos sin ella ¿Eh? Ximena me das un do Navidad Vale Uy Que alto Que alto es eso No entra la música Bueno sacapela Chicos Navidad 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 No Uno Dos Y un Dos Tres Cuatro Navidad 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 rock Quiere cantar Mi corazón Ya está llegando la felicidad Ya la fiesta va a comenzar Navidad 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 rock Navidad rock Un castabel Una canción Bailando y bailando Hay celebración En la navidad En la navidad Ha llegado el momento Vamos a festejar Es el tiempo esperado Ya la fiesta va a comenzar Salta la alegría Recoge tus pies Bueno Este es el jingle rock Pero van a encender la puerta mágica Creo En breve Así que vamos con esa imagen Rafa Estamos a pocos minutos inmaculada Que se encienda esta puerta mágica En este caso La imagen elegida este año Ha sido la de un caleidoscopio Ese tubo de cristal En el que se reflejan Los cristales Para dar Diferentes figuras geométricas Y vamos a vivirlo ahora mismo Se está produciendo En este momento ¿Verdad? Emocionados Mucho, mucho, mucho Con mucha pena de que empiece Bueno, muchísima gente esperando Todo para ver también A los cantajuegos Que enseguida van a comenzar A actuar aquí Muchísimos niños ¿Verdad? Sí Los más pequeños Están bien preparados De momento sigue apagado A menos cuartos La hora que nos han dicho Que en directo se iba a encender Ya está bien Que nos han dicho a las 7 Os habían dicho a las 7 Se está retrasando la cosa Ahora se apagan todas las luces A ver, emocionados Por aquí Sí, sí Por supuesto Contentos, ¿no? Muy contentos Torrejonardos Capital europea de la Navidad Y ahí ya sí que sí Comienza la cuenta atrás 5 4 3 2 1 ¡Eso! ¡Ahí está! No, no está todavía Ahora sí Comienza el espectáculo Está programado para las 7 y media Bueno, comienza el espectáculo Inmaculada Con música Con esos copos de nieve Con música ¡Oh, qué chulo! Contentos, emocionados Los torrejoneros Con los niños muy contentos, sí Contentos además De que una ciudad como Torrejón Se convierta en un referente europeo Efectivamente Sí, sí Es muy importante Una ciudad relativamente pequeña Que tenga este tipo de De actuaciones para los niños Y cosas para los niños Y para las familias Hay que decir que además Es importantísimo Porque pone Torrejón de Ardoce En el mapa a nivel europeo Junto con Como decía antes Con Leija en Bélgica Y ahora el espectáculo de color Con todos los torrejoneros Como protagonistas Ahí lo estamos viendo Muy emocionados, ¿verdad? Sí, la verdad que sí Ya empieza la Navidad ¿Qué significa esto para Torrejón? Que empieza la Navidad Por supuesto A ver si ya salen los cantajuegos Que es lo que estamos también esperando Bueno, estamos esperando Que en cuanto termine este espectáculo ¿Verdad? Que se estima que dure Aproximadamente unos 5 minutos Llegarán los cantajuegos Con esa actuación De unos 30 minutos Y los cantajuegos Que, vamos Fenómeno de masas De los niños ¡Sí, vamos! Esto tiene que estar En todas las casas Bueno, así comienza También la Navidad Con este encendido Inmaculada Desde la Puerta Mágica Donde enseguida Os voy a mostrar Otros muchos puntos También navideños Y donde el hielo Este año Tiene un papel protagonista Bueno, pues ahí está Ese encendido Y yo les he metido En un compromiso Les he dicho Oye, ¿me podéis cantar así Otro villancico A capela? Y me dicen Pues sí Están preparados Porque son gente muy profesional ¿Con qué vamos? Vamos a cantar Una canción De un compositor canario Que es una canción de Navidad Que se llama Vamos a escuchar al viento Y el compositor Es Benito Cabrera Bueno, yo creo Que estos son Los primeros villancicos Que están escuchando Ustedes de Navidad Y merece la pena Venga Ahí dando el tono Vamos a escuchar al viento Vamos a escuchar al viento A sacar al sol los sueños Y a sembrar algo nuevo Vamos a ofrecer a la esperanza Una oportunidad Una oportunidad Para cantar Esta Navidad Vamos a escuchar al viento A sacar al viento Vamos a escuchar al viento A sacar al sol los sueños Y a sembrar algo nuevo Vamos a ofrecer a la esperanza Una oportunidad Una oportunidad Para cantar Esa Navidad Pero ya saben Cómo canto O sea que casi mejor no canto Porque así no llueve Que ya va a llover bastante Este fin de semana Sobre todo el domingo Les estamos mostrando La imagen y el sonido De la Navidad Hoy aquí en Madrid Directo En este viernes 23 de noviembre Y vámonos con Débora Porque la Gran Vía Está llena, llena, llena De gente Y Débora Intentando abrirse paso Intento abrirse paso Porque claro Hoy es un día histórico Mirad Estamos ahora mismo Gran Vía Con Fuencarral Si enseña mi compañero Adrián Y me he encontrado Con tres amigas Que desconocíais La hora del encendido ¿Y qué ha pasado? Pues nada En cuanto ha sido la sita Nos hemos plantado En la Gran Vía Hasta que se ha encendido Os han dicho Hoy es una tarde fresca Y hay que ir Al encendido Al encendido Precioso ha sido Hemos subido andando Está muy bonito Precioso Fotos y todo Y está aquí Esto maravilloso de bonito La Gran Vía ¿Qué nota le dais? Bueno un 10 Un 10 a la Gran Vía ¿Ves? Broadway ha venido aquí Bueno esto Dejo aquí a estas tres amigas Pero mirad Esta imagen Aquí ahora mismo Se repite en Gran Vía Fuencarral Todo el mundo ¿Qué estáis haciendo? Perdonadme Ahora mismo ¿Qué estáis haciendo? Retratando este momento ¿No? Sí Es que es muy bonito Sí Sí Las luces de todos los años Ah o sea que las luces Son de todos los años O sea que no te gustan Tanto a ti ¿no? No a ver Este año está mejor Ha mejorado Pero hay mucha gente Por el Black Friday hoy Ah o sea que realmente Vale vamos a cerrar Diciendo Feliz Navidad En alemán Merry Christmas En alemán Feliz Navidad Significa Frohe Weihnachten Mira que bien A que no lo sabéis decir vosotros Yo tampoco Casi mejor no lo repetimos Débora Bueno la Gran Vía Empieza a abrirse Al tráfico de nuevo Pero claro Si vienen al centro Vengan en transporte público Hoy está siendo Un buen día de prueba Para lo que nos espera A partir del 30 de noviembre Recuerden Se abre Madrid Central Por lo tanto La movilidad en el centro Con el vehículo Va a estar muy limitada Y por eso como digo Hoy es un buen día de prueba Y vamos a testar ¿Qué está sucediendo En ese transporte público? ¿Qué está sucediendo Por ejemplo En la estación de Sol Ahora mismo César Pues Emilio Esto es un ir y venir De gente La que hemos preguntado Dice Viene el metro petao Petao Nos cabe un alfiler Así que vamos a intentar Hablar con alguien Que salga Y que venga Un poquito más holgado O no A esta puerta del sol De Madrid Vamos a preguntar A esta señora Que sube A ver señora Buenas tardes ¿Cómo viene el metro? Muy bien Muy bien ¿No ha habido gente ninguna? Pues no La justa La justa La justa ¿De qué línea viene? ¿De la 3? ¿De la 1? No, de la 1 De la 1 Bueno, gracias señora Pero menos mal Menos mal Que me he encontrado A Spiderman Que Spiderman Es el que está Controlando el tráfico A ver Aarón Digo Spiderman ¿Cómo se controla el tráfico Hay gente que nos está Acompañando durante Toda esta tarde? Eso os iba a decir Que es un éxito De convocatoria Increíble ¿Ustedes de dónde vienen? De Madrid ¿De qué zona? De Carabanchel De Carabanchel ¿Y qué os parece? ¿Qué estáis viviendo Ahora esta tarde? Pues estamos viviendo Las luces Que las han dado A las 7 de la tarde Pero que vemos Que siempre son las nimas Bueno La Gran Vía ha cambiado ¿Eh? Sí Bueno Nos hemos subido Todavía para arriba Váyanse ustedes A estrenar la Gran Vía Y ya me cuentan luego Emilio Yo me quedo por aquí Y sigo viendo La movilidad En este arranque De la Navidad Aquí en Madrid Capital En un ratito Conecho contigo Y te pido paso Enseguida volvemos Yo creo que César Nos ha dado cuenta De las zapatillas Que llevaba el pequeño Que también llevaba luces Ya Bueno pues En conjunto Con la iluminación navideña Por cierto Luego vamos a volver con César Porque hoy Claro estamos viviendo El alumbrado navideño Estamos viviendo La inauguración De la nueva Gran Vía Pero también es Black Friday César Hace un mes Estuvo comprobando Cómo estaban los precios Y hoy ha vuelto ¿Han subido O hay descuentos de verdad? Pues no se pierdan Porque les va a sorprender Lo que ha descubierto Pero nos vamos con Yolanda En la Gran Vía ¿Dónde estás? Pues Emilio Estoy ahora mismo En el número 52 De la Gran Vía Y fíjate Hemos juntado A dos personas A dos familias Unos que vienen De Madrid Los otros que vienen De Cádiz Y esto que yo estoy viendo No me lo podía creer Fernando Con muletas Ha venido desde Cádiz Con toda su familia Y su pequeña Sofía de año y medio A disfrutar De esta inauguración Pero es que lo mejor Es que Fernando Va retransmitiendo A su madre Paqui Muy buenas Paqui Que está en Cádiz Todo lo que va viendo Porque no ha podido venir Es impresionante Sí, es que a mi madre Sí, es que a mi madre le gusta mucho El tema este de las luces Y tal Y bueno Pues por el móvil Lo va a ver Ya que no ha podido venir En vivo y en directo Sé que además Creo que Paqui Ha puesto usted ya Madrid directo Desde Cádiz No Lo están viendo Se está viendo usted En la tele ahora mismo Sí, sí Bueno, no Ahora mismo Ahora mismo estoy viendo Lo que son Sí ¿Y le están gustando Las luces a Paqui? A ver Sí Nos dice que la están encantando Claro que sí Usted está teniendo Mucho valor El venir aquí Nada Sí Esto Sana Con gusto no pica ¿Os habéis fijado Que las luces Que hay aquí Son gatos? Sí, sí Ya hemos visto Hay algunos gatos Simplemente una cosita Tenemos aquí A José Luis A Sebastián Que son castizos de pro Y nos va a explicar usted Por qué El elemento de los gatos A ver Sebastián Venga Es demasiado largo Es demasiado largo Cuando la conquista de Madrid Cuando la reconquista de Madrid En 1086 En 1086 Las tropas que venían Que habían cogido madrileños Subían Subían por las murallas Gateando Para abrir las puertas De la ciudad Y entonces Las tropas que venían Con el rey Alfonso VI Nos llamaron ¿Qué? Dijeron Suben como gatos Y de ahí se quedó Gatean como gatos Suben como gatos Y de ahí viene El que nos llame los gatos Y que las luces tengan ese símbolo Este año, Emilio Este año Esos gatos Que intentan comerse estrellas Así nos llaman gatos A los que hemos nacido En Madrid La Gran Vía Ya han visto gente Que viene de Cádiz Al final Es que es la arteria principal De la capital No solo comercial No solo también de ocio Sino también de turismo Jesús Sigue recorriendo en el autobús Y mostrándonos más luces ¿Dónde estás? Emilio En el Navibus Que seguimos Por la calle Goya Bajando dirección Pues lo que es El paseo de la Castellana Por cierto Me han dicho los pequeños Que van aquí Que todavía No te has aprendido La cantidad de bombillas Que estamos encendiendo O hemos encendido esta tarde En Madrid Directo En la capital Que no se lo ha aprendido todavía Emilio Me decíais ¿Y cuál es la cifra exacta? 7.427.442 Bueno ¿Y tú? 7.427.442 bombillas Bueno Pues ya Te lo has aprendido Emilio Que esto es difícil Para memorizar tantas bombillas Pero bueno Que te lo dicen los pequeños Bueno Seguimos bajando La calle Goya Y en unos minutos Vamos a entrar Por el paseo de la Castellana Que también es impresionante Porque todos los árboles Parece que se han llenado De copos de nieve En unos minutos Os lo enseño Bueno Dejamos a Jesús Recorriendo Madrid Y nosotros seguimos Con nuestro concierto De Navidad En Torrejón De Ardoz I wanna wish you A Merry Christmas Y está todo el mundo Aquí pendiente Muchos se saben la canción ¿No? Todos Sí ¿Qué les parece que haya un concierto Aquí en la Plaza Mayor de Navidad? Estupendamente Estupendamente Muy bien Estábamos diciendo Que si tenías frío en Torrejón No Aquí se está Aquí se está genial ¿Se saben ustedes esta canción? Sí A ver ¿Quién me la canta? Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad A ver ¿Quién se la sabe? Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Señora ¿Usted con este pañuelo rojo Se puede poner en el coro? Yo soy de otro coro Yo soy del coro de Atenea Aquí es que los de Torrejón Cantan muy bien Gemma Yo estoy con el coro ¿Tú con quién estás? Pues yo Pues ya sabes Se acerca la hora Y me entra hambre Así que bienvenido a los puestecitos ¿Cómo podemos reponer fuerzas Entre un espectáculo y otro? Entre un coro Y un videomapping Pues mira Con Salchipapas Por ejemplo Que aquí la gente está Que vamos Esta es la hora de la merienda Claro Sí Ya para cenar Para cenar ya Hombre Para los niños Si es la hora de la cena Casi Patatitas Salchichas Pero no es la única opción Ellas están con esto Porque quieren terminar de cenar Pero mirad que rico Aquí empezar a tomarse Unas palomitas Como este niño O unas almendras garrapiñadas Que a mí esto me chifla Yo estoy echando ya un ojo Porque en cuanto tenga dos minutos Mira Además las hacen en el acto ¿Verdad? Que si las pipas Sí Pues aquí tenemos calentitas Las pipas garrapiñadas Sí Aquí pues tenemos almendras Anacardos Cacahuetes Almendras Anacardos Un poquito de todo Y también algodón de azúcar Para los más golosos Yo me voy a acercar aquí Estoy todavía decidiendo Lo que es lo que me tomo Es el primer concierto Es el primer concierto Para abrir las mágicas navidades Aquí Bueno La gente que quiera acudir A escucharlos Que se venga a Plaza Mayor Al Ayuntamiento ¿Y a qué hora empezáis? Ahora mismo Ahora mismo Venga os dejamos Os liberamos ya Que os vayáis para allá Muchas gracias Gracias a todos Feliz Navidad Feliz Navidad Venga para Madrid Nos vamos hasta la puerta mágica Con Rafa Está aquí al ladito No se crean ¿Dónde andas? Pues fíjate Somos unos privilegiados inmaculados Estamos en la puerta De la casa de Papá Noel Y fíjate la cantidad De cola que hay Para poder ver A Papá Noel Y ya dejar de su carta Para estas navidades Bueno vamos a ser unos privilegiados Nos vamos a colar Con estos peques Con Diana y con sus amigos En la casa A ver si nos abren Buenas Somos de Madrid Directo A ver ¡Uy! ¡Hola! ¡Mira quién está por aquí! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Venga chicos pasad Van a ir pasando todos Y vamos a ver la casa de Papá Noel Por primera vez En Madrid Directo Sabéis que nos encantan Los Reyes Magos Pero también Papá Noel Le tenemos cierta devoción A Papá Noel A ver que está por aquí El duendecillo A ver que está diciendo Ha sido bueno Bichillo ¿Verdad? ¿Qué hacéis aquí? Bueno están todos asustados ¿Tú cómo te llamas? Diana ¿Tienes ganas de ver a Papá Noel? Diana Sí Venga pues Perfecto Esto de aquí cuéntame qué es Esta es la recepción de Papá Noel Exactamente Es la recepción de Papá Noel Es donde echamos las cartas Pero ¿Dónde están vuestras cartas? Tengo una idea Volvemos mañana Mañana No que yo la quiero ver ahora A la casa de Papá Noel Bueno Venga Creo que tenemos vuestros deseos concentrados Justo ahí Justo ahí Bueno Vamos yendo mientras Que tenemos que ir yendo Chicos venid rápido Pero para que funcione el truco ¿Qué es lo que hay en esta otra sala? Sí Pero tenemos que dar las palabras mágicas A ver A la de una A la de dos Fuerte 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 las manos Fuerte 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 Una Dos Y tres Ay que se abre la puerta A ver Ahí está Y a ver qué es lo que hay dentro Chicos Se ha vuelto a dormir Venid venid ¿Quién se ha dormido por aquí? ¿Quién es este hombre? Por favor ¿Quién es? Es el elfo Dormiloncito Apoyo Dormiloncito Oye Despiértate Que estamos en Madrid directo Ay hola Cuántos niños Hay aquí Hola Me llamo Soy el elfo Navidad Y bueno Llevo muchas horas envolviendo regalos Y estoy tan cansado Que si me duermo Decid despierta Navidad Y me despierto A ver chicos Despierta Navidad Decidlo Despierta Navidad Y por aquí Si venimos por aquí Creo que está ya esperándonos Papá Noel A ver a ver si nos recibe A Madrid directo Que creo que ya está por aquí Esperando chicos Que creo que ya está por aquí Aquí está Papá Noel Muy bien Me habéis pillado Hola Pues nada Aquí estamos Estamos en directo En Madrid directo En este especial de Torrijón Hola Buenas tardes Mándale un mensaje A todos los niños Que te tienen que dejar la carta Oh 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 Feliz Navidad Os deseo Unas buenas navidades A todos los niños y niñas Y que se porten bien Y que se porten bien Y que vean Madrid directo Por las tardes Ah pues si Y que vean Madrid directo Por las tardes Pues nada chicos Dejadle vuestra carta Venga Aquí me quedo Isma Con Papá Noel Yo voy a aprovechar Y le voy a dejar también mi carta A ver si este año me lo trae Sí pero oye Te vas a sentar aquí conmigo Venga yo me siento aquí ¿No? ¿Y qué quieres que te traiga? Madrid directo Por supuesto Ahora te dejo la carta ¿Vale? Vale Bueno que yo estoy en una de las atracciones Que hay ahora mismo En la Plaza Mayor Que fíjense que bonita está Desde aquí se ve una vista preciosa ¿Dónde estoy? Pues en un carrusel Donde los niños están ya esperando Hay una larga cola Para poder montar A mí me van a dejar montarme En uno de los caballos Pero todavía no se ha puesto en marcha Así que nos vamos a bajar por aquí Y vemos Que los niños y niñas Ya empiezan a subir al carrusel A ver Chicos ¿Dispuestos a subir? Sí ¿Es lo que más os gusta de aquí de la Navidad? No sé No sabes Bueno Os dejamos subir Que ahora nos vamos a montar Y enseguida volvemos Gemma Porque yo voy a montarme en un caballo Pero creo que están los guachis Y a mí me encantan Gemma Así que vamos a ir aprendiendo La coreografía si te parece ¿Vale? ¡Hombre! Habíamos dicho Que íbamos a estar aquí Y aquí estamos Atención Que yo estoy intentando seguirles ¡Oy, oy, oy! Es que es la parte más difícil En cualquier caso No sabéis la de fans Que hay aquí Mira, las niñas se lo saben ¿Qué tal la coreografía? Pues es un poco difícil Pero más o menos ¿Y cómo es la canción? Y damos los guachis Esto ahora ¡Uy! Que me dan con una oreja Hay que recordar Que son los cinco duendencillos De la Navidad Él es guachiabuelo Y ahora, ahora A coreografía ¡Uy! ¡Amigo! ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! Inmaculada Esto te lo tenía que haber dejado a ti Yo tenía que haberme quedado Con las almendras garrapiñadas ¡Amigos! ¡Ay, madre! Venga, que ya lo voy pillando Ya lo voy pillando ¡Muy bien! Cuando lleven quince pases Ya, bueno ¡Uh! Venga, ya esto Mira, esto es una clase de fitness Esto es maravilloso Me estoy quitando Todo lo de las almendras garrapiñadas Nada, Inmaculada Que si te animas Que yo te veo desde aquí Que te acerques un poquito Que hay guachis para rato Mira a los niños ¡Venga, guachis! Bueno, pues ahí dejamos a Gema Se le da mejor la cocina Que la coreografía de los guachis Son las ocho y seis minutos Les voy a mostrar una imagen Que lo dice absolutamente todo Vean cómo está en este momento La nueva Gran Vía de Madrid Miles y miles de personas Estamos hablando de que la Gran Vía Tiene un kilómetro 316 metros Desde la calle Alcalá Hasta la Plaza de España Pues fíjense Los 5.400 metros cuadrados Que se han ensanchado las aceras En un día como hoy En una tarde como esta Se están quedando pequeñas Increíble, Inmaculada La imagen ahora mismo de la Gran Vía Y la estamos contando Y la estamos viviendo aquí en Madrid Directo Y tú, subida A un caballito Bueno, yo ya he cogido sitio Es el momento en el que todos los niños Y yo Estamos cogiendo sitio en el carrusel Hola, ¿cómo te llamas compañera de caballo? Leire Qué guapa eres ¿Y por qué has elegido este caballo? A ver, ¿por qué te gusta? Porque me gusta ¿Te gusta la Navidad? ¿Sí? Bueno Se está llenando ahora mismo el carrusel Yo me voy a bajar Porque, ¿qué quieren que les diga? Además de los caballos Hay por aquí otros sitios Donde uno ve por aquí Y por aquí Nuestro cámara aquí Se puede sentir como una princesa ¿Me hacéis hueco? Ay, esto ¿Cómo te llamas? Delia ¿Cómo ha dicho? Delia Delia Y Delia se siente aquí como una princesa, ¿verdad? Hombre, claro Oye, ¿qué tal la Navidad en Torrejón? Es la primera vez que venimos ¿No sois de Torrejón? No ¿Y por qué habéis venido a Torrejón? Porque nos habían dicho que era muy bonito Que se vivía la Navidad Y aquí estamos ¿Qué os parece? Muy bonito Lo que hemos visto, las luces Todo de momento, todo muy bien ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gusta? Las luces, los caballitos, los globos Delia Delia, ¿qué más te ha gustado? Delia está alucinando Bueno, ¿el qué? Los globos Los globos, claro que sí Bueno, los niños aquí están disfrutando la Navidad un montón No me extraña Viene gente de fuera de Torrejón, de Ardoz también Yo le voy a dejar Le voy a dejar el sitio No, no A la princesa Uy, que se pone en marcha Yo no sé ahora si me voy a empezar a marear ¿Qué tal vamos? ¿Bien? ¿Eh? ¿Bien? Emilio ¿Cómo te echo de menos? El año pasado echábamos carreras de caballos Bueno, mira Yo me voy a montar ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? A ver Voy a montarme Ah, aprovecha Ahí vas Oye, no se mueve mucho tu caballo Está un poco paradito Bueno, ahí dejamos de ir maculada en Torrejón Estamos viviendo el espíritu navideño Y estamos viviendo también esta inauguración de la Gran Vía Y es impresionante La verdad es que estamos solo en el comienzo Porque después del día de hoy Llegará el puente de diciembre Después llegará ya la Navidad propiamente dicha No me quiero imaginar Cómo se va a poner el centro Si estamos viendo Lo que está sucediendo esta tarde Débora, ¿dónde estás? Por Dios Un momento Sí Mirad Un momento, ¿qué ha pasado? Ay, que le he liado ¿Dónde estás? Ya estoy, ya estoy A ver, un momento Que es que yo la lío muy borrada A ver Me he enterado que aquí en pleno centro de Gran Vía ¿Dónde has entrado? Pues había chocolate con roscón La gente estaba viendo lo que ha dicho Pues vamos a dar a los madrileños Roscón con chocolate ¿Dónde está el chocolate? Saca por el camino Bueno, vamos a ver Aquí ¿Quién quiere? A ver, un momentito Vamos Aquí no se puede dar el roscón así como así Esto no es tan fácil A ver, ¿de dónde sois vosotros? ¿De aquí de Madrid? No, soy peruana Pero vivo en Boca Ratón, Florida Pues, ¿y qué te parece la Gran Vía? Me encanta Se parece a Broadway ¿En serio? Sí, se parece a Broadway A ver cómo coge ese roscón Bueno, mirad la que estamos liando Chocolate en vivo y en directo Aquí en plena Gran Vía Chocolate de toda la vida A ver Esto sí que es A ver Señora Yo he salido como una loca Para darles el roscón Y toda la historia Esto sí que es celebrar el encendido de luces Uy, desde luego que sí A ver, moje un poquillo ahí A ver cómo come usted Ahí A ver ¿Está bueno? Buenísimo Sí Usted que me dice esta celebración Mirad la que estamos liando aquí Oye, que está estupendo Muy bonito Pero coma, coma Señora, también Yo, si me estáis hablando No escucho nada de la que es liada Esto no lo esperábamos nosotros Esto ha sido un gran regalo Un gran regalito Aquí en la Gran Vía Plena Gran Vía Número 31 de Gran Vía Aquí están degustando el chocolate Y así se celebra el encendido de las luces Está rico, señora Guárdame un poco Qué envidia Qué envidia, Débora Chocolate y roscón Una combinación perfecta Me muero de envidia Bueno, decía esta turista De Bogarratón Bogarratón en Florida Que esto parece Broadway No es para menos La Gran Vía Inaugurando la nueva Gran Vía La nueva Navidad de Madrid También en Torrejón Hacemos una pequeñita pausa Y seguimos viviendo esta tarde noche De sorpresas y emociones En Madrid Directo Pues seguimos Seguimos viviendo la Navidad En Torrejón de Ardoz Y ustedes dirán ¿Dónde se ha metido? Pues estoy en un gusano Un gusano que recorre Un poblado de indios y vaqueros Y que es uno de los disfrutes De los niños en esta Navidad Y yo le voy a decir a Lorena Que es la encargada De poner en marcha esto Lorena A la una A las dos Y a las tres Y nos ponemos en marcha Señores Y yo estoy aquí con Vera Que va conduciendo muy bien el gusano ¿Qué tal? Y con su mamá ¿Qué tal la Navidad? Genial Está todo precioso Y están disfrutando muchísimo Oye ¿Y vosotros sois de Torrejón? Éramos de Torrejón ¿Verdad? Sí Sí Pero vosotros ya conocíais Lo divertida que es la Navidad aquí Sí Y no faltamos ni un año ¿A que sí? Sí Y todos Bueno Emilio No sabes lo que te estás perdiendo Yo me estoy montando en todo Eso sí Emilio Estoy mareadita Pero me lo estoy pasando muy bien ¿Emilio? Sí Hola Aquí estamos Hola ¿Me oyes? Estoy en el gusano loco En el gusano loco estoy No sé si me oyes ¿O no me oyes? Estoy en el gusano loco Pues nosotros mira Nos hemos venido Yolanda y yo A pie de Gran Vía Porque claro Estábamos ahí en las alturas Bueno Yolanda ya la ha pisado Y queríamos pisar la nueva Gran Vía Es verdad que ya se ha abierto al tráfico Que ya no podemos estar en la carretera Pero estamos comprobando Bueno pues esa iluminación maravillosa ¿No? La iluminación maravillosa Y yo creo que el que también tiene que estar rodeado de gente No sé si tan maravillosamente Es César César ¿Dónde estás ahora mismo? Me he venido hasta la puerta de Alcalá Estoy en Cibeles Fijaos ahora mismo la estampa Hay muy poquitos coches Os iba a contar que el día 30 comenzaba la PR Pero no se puede extrapolar Porque hay muchísimas calles cortadas Ante tal avalancha de madrileños como ellas Que están haciendo fotos a la calle Alcalá A la calle Alcalá Sí señor Y Madrid este como este está bonito Este como este está bonito ¿Han ustedes comprado con el Black Friday? No, todavía no Nada Tenemos que esperar a Barça Estaba así lleno Estaba lleno Bueno pues yo les tengo que contar otra cosita Durante todo este mes hemos estado haciendo una investigación Hace tres semanas nos fuimos a unos grandes centros comerciales Hoy también nos hemos ido Y muchísimo cuidado Porque lo que nos venden como Black Friday No siempre bajan los precios En algunas ocasiones se mantienen igual Y en otras suben hasta 100 euros Vean Entre estas dos imágenes hay 22 días de diferencia La de la izquierda está grabada el día 1 de noviembre La de la derecha esta misma mañana En el día grande de los centros comerciales El Black Friday Es un día se supone que de grandes descuentos Pero aprovechan las marcas para inflar los precios ¿Están los productos bien etiquetados? Volvemos tres semanas después al mismo establecimiento Y lo comprobamos Seleccionamos al azar una decena de productos Y comparamos los precios Esta tele 4.208 euros a 1 de noviembre Pero subí el precio no, ¿no? Subí el precio no debería Mira, qué casualidad Esta tele de 4.208 a 4.249 Esta cámara de fotos baja 100 euros 4.279 euros ¿Estas dos no tienen oferta? No Esas no se han puesto Obviamente el Moto 7 te va a costar mucho más caro Pero Es que vine hace un mes Y esta ha costado un poquito menos Que ahora Algunas de las planchas que tenga Black Friday Que tenga alguna promoción Que hayan bajado Esta que te le sirve Que es igual A mi mamá Vale 80 Y ahora está 40,90 ¿Y el precio de antes? ¿Por qué no está indicado? Yo no sé Porque a mí me lo he estudiado ¿Lo has estudiado? Pero yo sé que Claro, porque me gustaría saber el precio que marcaba anteriormente Ya que ha bajado de precio Al ser una oferta, entiendo Claro, sí Claro Yo también lo pediría con un cliente Fíjense en el precio de esta televisión 1.799 Pues es curioso, ¿eh? Esta televisión el día 1 costaba 1.799 Y ahora 1.899 Me han subido 100 euros No todo sube En estas otras ofertas Bajan considerablemente el precio 2.469 ¿A cuánto estaba antes este? 2.469 Mira, y ahora a 1.567 Mira, aquí se han bajado el precio 499,560 Aquí no han bajado el precio ¿Este calentador cuánto estaba antes? 44,99 44,99 Y ahora 48,99 ¿Cuánto producto que sube? Vimos esta calentadora hace como 3 semanas Y costaba un poquito menos Antes costaba 60,99 Antes costaba un poquito más barato Ah, bueno, 60,99 vale 2 euros Sí, a lo mejor puede ser Pero vos te decías, digo, mucho, ¿no? Digo, yo pensaba que me decías así más Diferencia más gorda de 7, 8, 10 euros Sí, puede a lo mejor Hemos comprobado que a veces nos engañan Pero nos fijamos detenidamente los precios ¿A cuánto estaba antes? A 598 ¿Usted lo ha comprobado? En la comprobación no lo ha hecho ¿Cuánto estaba rebajado? Unos 80 o 100 euros, así, entre todo ¿Lo ponía en la etiqueta? Eh... ¿Qué me dirías si te digo que hay una televisión ahí dentro Que cuesta 100 euros más que hace 3 semanas? Me lo creo Un poco raro, ¿no? Que estos días las pongan más caras Somos el blanco de los grandes almacenes En un fin de semana Que no siempre cumplen lo que prometen Bueno, pues ya han descubierto que el Black Friday En algunos casos no es tan descuento, como dicen Bueno, estamos sentados, Joan de Jong En uno de los bancos nuevos de la Gran Vía Unos son de madera y otros son de granito Por cierto, tienen una utilidad aparte de sentarse Están muy bien por el tema antiterrorista Para evitar que los coches entren en la nueva Gran Vía Son 540 kilos cada uno de estos bancos Y además no van anclados Con lo cual se pueden desplazar En caso de que quieran cambiar la movilidad Bueno, pues en la Gran Vía Que tenga que entrar algún coche de emergencias Yo te voy a dar una oportunidad Vamos a ver con la gente, ¿no? Yo me he recorrido, sí, yo es que me he recorrido ya toda la Gran Vía ¿Te parece que seas tú ahora el que hables con los madrileños? Venga, vamos para allá Porque no hace más que llegar y llegar gente a la Gran Vía Gente con bolsas Gente que va hablando por teléfono ¿Con quién estás hablando? Con mi hija Ah, que su hija ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Te gusta la Gran Vía o no? La nueva Gran Vía Claro, mucho Vienes de comprar, ¿no? Sí, algo Black Friday Algo ¿Has pillado descuento o no? No 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 he pillado descuento Bueno, fíjense Porque si ahora mismo alzamos la vista Por supuesto que estamos viendo La iluminación navideña Pero también estamos viendo Como toda esa gente que baja desde En este caso Desde Cibeles Pues vienen con bolsas Y yo voy a acercarme a más madrileños Para preguntarles buenos días O buenas tardes, mejor, ¿no? Buenas tardes ¿Cómo estamos? Muy bien ¿Paseando por la nueva Gran Vía? Sí ¿Le gusta o no? Me gusta, me gusta ¿Le gusta? ¿Y la iluminación? Fatal, no me gusta ¿No le gusta? Nada, en absoluto Nada Opiniones para todos los gustos Gracias, vecino Bueno, nos vamos con Jesús Bueno, nos vamos con Jesús Que está en ese autobús Recorriendo toda la tarde Madrid Y mostrándonos la iluminación ¿Dónde estás, Jesús? Bueno, Emilio Estamos bajando el paseo de la Castellana Porque prometimos a todos los madrileños Que íbamos a enseñar Todos los copos de nieve ¿Verdad? Parecen copitos de nieve ¿O no, Olivia? Sí, muy chulo ¿Sí? Sí, parece que hubiera nevado o algo así Como que ha nevado en la Castellana Ya lo estáis viendo Muchas bombillitas encendidas También bombillas LED Blancas Para darle ese color, ¿no? Como si fuese la nieve Sí, la verdad es que está todo súper bonito Bueno, como nos han dicho Que está la Castellana abierta Pues, no, la Castellana no La Gran Vía ¿Eh? ¿Tú cómo te llamas? Jorge Pues Jorge quiere ver el cielo de la Gran Vía Con esas bombillitas azules Y ese gato que va saltando Por la Gran Vía Jugando con las estrellas Del cielo de Madrid Sí Bueno, vamos a ver si nos da tiempo A llegar a la Gran Vía Pasear por ese cielo azul Con ese gato saltando, Emilio Y volvemos a conectar contigo de nuevo ¿Vale? Sí, claro Venga Bueno Pues aquí estamos en Torrejón de Ardoz También viviendo Pues esta casi Navidad Que estamos a 23 de noviembre La pre-Navidad Y ustedes ven que estamos todos frente a la iglesia Porque dentro de un ratito Va a empezar ese espectáculo Que durante todas las tardes Hasta Reyes se va a repetir Es un video mapping De luz Es una historia De color Y de sonido Si nos damos un poquito la vuelta Lo que tenemos aquí Es una recreación De Londres Y de las casas de Londres Y lo que tenemos pegados Pegados son los niños Como siempre Que esta Navidad es para niños Y esta señora también Hola ¿De Torrejón? Sí Bueno, de Torrejón no Pero muchos años viviendo aquí Sí Bueno, como si lo fuese Casi 40 Y esto es normal en Torrejón Esto es una maravilla En Navidad es una maravilla siempre Pero este año va a ser ya el No va más El No va más porque son ciudad europea Pues sí, este año sí ¿De la Navidad? Sí, la verdad que sí Está muy bonito Los críos disfrutan mucho ¿Se puede decir que es una Navidad para familias? ¿Perdón? ¿Una Navidad para familias? No te comprendo Para familias Para niños Para todo Total, total Esto es para todo Disfruta como niños Disfruta como niños Miren los niños Los niños Miren Yo soy ahora mismo Como el flautista de Hamelin Es de locos Que alguien me libere Por favor Emilio, socorro Emilio Entrevista a mi Entrevista a mi Los niños se lo están pasando genial En Torrejón Bueno Vamos a hacer una cosa Emilio Nos vamos a despedir De aquí desde Torrejón de Ardoz ¿Vale? Vale Y entonces Vamos a decir Para todos los madrileños Aunque todavía es pronto Vamos a desearles una feliz Navidad ¿Os parece? Sí Para todo Madrid Desde Torrejón de Ardoz ¡Feliz Navidad! ¡Navidad! Y desde la Nueva Gran Vía también ¡Feliz Navidad! A todos los madrileños que nos ven cada tarde Nos volvemos a encontrar el lunes Así queda inaugurada la Nueva Gran Vía Así queda inaugurada la Navidad Volvemos el lunes Inmaculada ¡Un beso! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias!